Yeah, 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 yeah Bebé yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respiración Contigo viejo todo como en espiral Quiero tirarme el pato y que salga en miす resistencia Tus ojos me concentran como adelante Contigo me suelo村 Te toco y este mundo deja de ir Ahora nosotros ni en la muerte no me separan Bebé yo soy tuyo nada más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a traer Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy suyo